En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Oye a ti Señor Jesús. Sabemos hermanos entonces que el amor es de Dios y que Él nos lo ha dado como un regalo. Como una forma de expresar nuestra vida y de vivir nuestra vida y de ser en nuestra vida. El que no ama no conoce, no conoce la vida, no vive. No es feliz, es un infeliz. El que no ama no ha descubierto el camino de la felicidad. El que no ama no ha comenzado una experiencia verdadera en la que su ser, su alma, su espíritu se abra. El que no ama se ha quedado en una etapa muy pobre de su vida, muy carente de su vida y tristemente no vive a plenitud. Mire como el Evangelio nos dice. Y les he dado a conocer esto para que su alegría sea perfecta. ¿Usted es feliz cuando pelea? ¿Usted es feliz cuando le da mal genio? Cuando se llena de soberbia y se vuelve... ¿Usted es feliz? ¿No? Además que no solamente eso, sino que el vivir amargado o amargado, eso le vuelve muy feo. ¿Cierto? Muy fea. O sea, no hay nada más feo que una persona llena de desamor. ¿Cierto que sí? Horrible. Aunque se eche lo que se eche. Entonces, miren que estamos llamados. Si usted quiere vivir, usted quiere ser feliz, usted quiere ser pleno, usted quiere estar contento, usted quiere tener verdaderamente tranquilidad, felicidad en su vida, hoy nos están diciendo algo que es muy cierto y que usted debería tener la humildad de recibirlo, la humildad de acogerlo y debería tener incluso hasta la practicidad mental. ¿Qué quiere decir eso? Oiga, usted que se complica tanto, dígale al de al lado, usted que se complica tanto, dígale. Le tengo una fórmula, dígale, le tengo una fórmula. Porque es que el ideal es que esto sirva, ¿no? Que nos vaya sirviendo todos los días, para yo mejorar, para sentirme mejor, para que se vaya sanando mi realidad. Dice el Señor, miren lo que le está diciendo. El que cumple mi palabra, el que me hace caso, esta es una de las cosas tal vez un poquito más difíciles y que se dan en el contexto diario, incluso que tienen que ver mucho con la educación familiar, con lo que hacen las mamás todos los días. Yo estoy seguro que las mamás siempre buscan el bien de los hijos, ¿o no? O ella friega por fregar, porque ese es su carisma, ¿no? Es que si no fregara, si no molestara, no sería mamá, ¿sí? Bueno, ellas lo hacen porque cuidan, porque están cuidando, ¿no? Porque de alguna manera están protegiendo, porque ella sabe. Su mamá la conoce o no, conoce lo caprichosa que usted es o no. Su mamá sabe. Y ella no quiere que usted cometa errores. Entonces ella, ¿cierto o no, mamitas? Esto es una defensa pública, ¿cierto, mamá? Y ellas buscan precisamente eso, tratar de recordarle, tratar de que tenga cuidado, pero es como dar guías, instrucciones. Esos son los mandatos de amor. Porque para mí, esos son mandatos de amor. El Señor está pidiendo que le obedezcamos, pero que acojamos los mandatos de amor. Porque el que te ama, te cuida, ¿o no? Si usted no lo quiere, pues a mí qué me importa, haga con su vida lo que quiera. De hecho, dice, no es mi hijo, a mí qué me importa, es el hijo de otro, de otra, no me importa. Pero el que te lleva en las entrañas, quien te ama, te duele, te siente. Y porque te duele, me duele mi hijo, me duele mi hija, me duele, me duele lo que hace con su vida. Por eso las mamás a veces dicen, pero ¿y cómo quiere que no me meta? ¿Cómo quiere que me calle? ¿Cómo quiere que no diga nada? No, porque es que yo le llevo, es que usted me duele. Me duele que no sea feliz, me duele que sea infeliz. Dígale, mamá, volteese y le dice, dígale, me duele que sea infeliz. Voltee y le dice, a su hija, a su hijo, dígale. Me duele que no sea feliz. Claro que sí. Nos duele que no sean felices. Y por eso, por eso, de alguna manera, velo, te cuido, te protejo, te ayudo. No la dejo ir a dónde. A fiestas ni nada de esas cosas. Tan aburrida esa mamá, no me deja ir a fiestas. No me deja ir a fiestas. No, por eso te cuido. Por eso sigo las instrucciones. Por eso te doy mandatos. Mira, el mandamiento, como tal, es una ley de amor. El mandamiento es una norma de amor. Es una norma de amor para cuidarme, para guardarme, para protegerme. Yo no creo que nadie, ni Dios, se invente algo solo para fregarnos la vida, ¿o sí? No, las instrucciones son para guardarme, para cuidarme, para protegerme. Eso es amor, ¿o no? Que a usted le den normas en la vida, o sea, le den mínimos con los cuales usted debe aprender a no pasarlo, porque son los mínimos con los cuales te están protegiendo. Esas normas de vida, esos mínimos no son para mortificarle la vida. Son para que usted no se haga daño, para que usted no se pierda. Son para cuidarle a usted. Por eso dice el Señor, yo a los que amo los corrijo. A los que amo los corrijo. Los corrijo. Los cuido, los acompaño, los ayudo a ver las cosas. Porque te amo, te cuido. Porque te amo, te corrijo, te guío. Pero, ¿es bueno tener una guía o no es bueno tener una guía? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Es bueno tener a alguien que vele por mí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Es bueno que alguien se preocupe por mí o no? Sí. Sí, que me está diciendo, ¿por qué no se vistió bien? ¿Ya se cepilló los dientes? ¿Eso molesta? No hable tan duro, hable más pasito, hombre. O lo que sea. A veces uno dice, oiga, ¿es molesto que alguien me cuide? ¿Es molesto que alguien se preocupe por mí? Si lo hago es porque tú me importas. Si lo hago es porque me importa. Aunque le diga cosas que a usted le parecen malas, deje esa cara, hombre. Deje esa cara, pon a la mejor cara, hombre. Bueno, todos esos detalles son por amor. El amor, lo que busca el amor básicamente es preservarnos, preservarnos o guardarnos de que seamos infelices. A mí me parece muy sabio cuando el Señor dice, si tú haces esto, en eso va a estar la plenitud de tu vida. Eso es lo que dice el Evangelio de hoy. La plenitud de tu vida va a estar en guardar esos pequeños detalles, guardarlos, porque eso te va a hacer feliz. Yo quiero que levanten aquí la mano, los que han sido obedientes a su madre, levanten la mano. Los que han sido obedientes, obedientes. Dios los está viendo y Él sabe. Ajá, bajen la mano. Los demás somos los desobedientes, ¿cierto? Pero es muy importante que nosotros aprendamos, porque ese es el mandato. Mire que toda la lectura de hoy es el mandato del amor. Es el mandamiento del amor. Qué bello, qué más bello y qué mejor expresión del amor que la vida familiar. La vida familiar es la expresión del amor más noble, del amor más sublime, del amor más sagrado, del amor más desinteresado, del amor más generoso, del amor más sacrificado, del amor más cierto, más real. De un amor verdadero, de un amor oblativo, de un amor que no tiene otro interés, pero que muchas veces ese amor es el que menos nos importa, el que menos guardamos, el que menos cuidamos, el que menos respetamos, el que más ignoramos, el que muchas veces más despreciamos. ¿Cuántas mamitas hay que básicamente viven deseando amar? Ni siquiera ser amadas, simplemente, sino amar. ¿Y cuántos hijos hay que ya por su rebeldía, por su emancipación, por su libertinaje, por su autonomía, por su independencia, se olvidaron del amor materno? Pero como un amor que me cuida, que me guarda, que me protege, que vela por mí, y que no quiere que yo sea un infeliz. Yo no creo que exista una mamá que quiera que seamos infelices, o sí. Es muy raro que una mamá le diga al hijo, eso le pasa por... O sí. O que se alegre de que su hijo sufra, no creo que haya... ¿Cierto que no? De pronto allá voltea la carita y dice, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Señor, me duele que mi hijo sufra. Pero, ¿cuántas veces? Está en la plegaria de la madre. Y está en la plegaria de Dios. Mire, lo lindo de esto es que podamos pensar en un ratito. ¿Cómo es Dios de bello? Que Dios nos revela sus sentimientos de amor maternalmente. Él se inventó... ¿Quién se inventó a las mamás? ¿Quién? 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 Pero ¿y por qué lo dicen tan pasito? ¿Quién se inventó a las mamás? Dios. Eso sí, Dios se inventó. ¿Y para qué se las inventó? ¿Para qué? ¿Para? Para amarnos. Y para amarnos mucho, con un amor especial. Entonces, Dios nos revela su amor materno, materno. Dios ama con corazón de madre. Con corazón de madre. Miren lo lindo. Por eso dice el libro de Isaías, ¿podrá una madre olvidarse de sus hijos? Pregúntese. Y luego dice Isaías, el texto de Isaías dice, y si ella se olvidara, porque existe la posibilidad. Y si ella se olvidara, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es el amor, el amor materno de Dios. Es un amor de madre. Y lo dicen muchas expresiones bíblicas, traducen esa expresión materna de Dios. Que dice, cuando le dice Israel, le dice Israel, Israel. ¿Cuántas veces he querido atraerte y tenerte? Como la gallina tiene los pollitos debajo de sus alas. ¿Cuántas veces he querido? Esa es la función de una mamá, atraer. ¿No es? Es el amor materno de Dios, atraer. Porque hay muchos que somos muy rebeldes. ¿Quiénes de aquí son rebeldes? Mire, eso me gusta. Sí, muchos hemos sido cabras, ¿cierto que sí? Bueno, difíciles, complicados. ¿Cuánto? Pensemos, yo cuánto le costé a mi mamá, cuánto le he costado a mi mamá. Yo personalmente sé que le he costado lágrimas. ¿Cuánto le he costado a Dios? ¿Cuánto le he costado a mi Padre Dios? ¿Cuánto le he costado que me ayude, que me salve, que me cuide? Yo le cuento, pero es que, ¿sabe qué es lo peor de todo? Hacer la cosa más difícil, hacerlo más difícil. Que yo no me deje amar, que yo no me deje cuidar. Y lo que pasa es que a veces, muchas veces, tenemos el amor, pero no lo apreciamos, no lo valoramos. No le damos su lugar, no le damos su acogida. Y lastimosamente eso va haciendo que nuestro corazón se vuelva cada vez más duro. Nosotros deberíamos, yo no los estoy invitando a que seamos sentimentalistas, ni emotivos simplemente por ser emotivos o emocionales, por ser emotivos. No, 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 no. Yo los invito a que no nos volvamos duros, a que no nos volvamos insensibles, a que no nos volvamos tiesos, rígidos. Y que perdamos y nos deshumanicemos. Muchos, muchos hemos ido abortando de nuestro corazón ese amor, esa calidad de amor que se ofrece, que se entrega a cambio de qué, a cambio de qué, a cambio de qué se entrega una madre, a cambio de qué, a cambio de qué, a cambio de nada. Mamás, pónganse de pie, mamás, pónganse de pie. Solo las mamás. Hoy es un bello día para reconciliarnos con Dios en las mamás. Mamás, quédense de pie, mamás, quédense de pie. Hijos, miren a sus mamás, mírenlas. Volteense, mamás y a sus hijos, volteense. Miren a sus mamás, miren. ¿Usted está seguro que no tiene algo que decirle a su mamá en esta mañana? ¿Usted está seguro que no tiene algo que...? En este momento, volteese a su mamá y dígale lo que le tiene que decir desde ahí. Cójale las manos, cójale las manos. Cójale las manitas a la mamá. Y creo que en este momento vale la pena que usted haga esa mamita. Esposo, si no tiene el hijo, cójale a usted, hombre, aproveche. Porque hay muchos maridos que son el otro hijo, el otro. El otro caprichosito, el otro complicadito. Este es un momento para decirle a la mamá lo que muchas veces no decimos, mamá, gracias. Dígale, mamá, gracias. Gracias por su entrega. Mamá, gracias por cada día. Gracias por consumirse. Mamá, gracias por amarme. Mamá, gracias. Dele un besito, dele un besito a esa mamá. Dele un besito. Dele un abracito. Y si hay solo dos mamás juntas, pues abracense y consuélense, mamitas. Y que ese amor de Dios haga que nuestro corazón se vuelva más humilde. Hay solo un mandamiento al cual obedecer. Amémonos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Amarnos nos hace mucho bien. Amén. Te expresa en este momento, desde tu corazón, tus sentimientos de amor a tu madre. A la madre del cielo, que es la primera. Dile, mamá, en María, en María. Piensa en tu mamá hablándole a María. Dile, mamá, perdóname. Perdóname porque te he hecho mucho daño. Tu eres el regalo que Dios me ha dado para cuidarme, para guardarme, para protegerme. Y yo te he hecho sufrir, mamá. Perdóname por las veces que he sido mala hija, un mal hijo. Me he hecho mucho. Mamá, perdona. Perdona todos los momentos en los que me he olvidado de ti. Me he olvidado de amarte por estar pendiente de mí. Gracias Porque a pesar de todo Siempre me amas Habla de esa madre, dile madre Ayúdame a sanar mi corazón Con tu amor de madre Con tus oraciones y tus plegarias Que alcanzan bendiciones para mí Bendita seas mamá, María Y en ti mi propia madre Bendita seas mamá, María Y en ti mi mamá Esa mamá que me regalaste En la tierra para que como un ángel me cuidara Y me guardaras siempre Bendita seas mamá Bendita seas María Amén